Varios sindicatos y asociaciones caminaron también por las calles de Cuenca en el Día del Trabajador. Las organizaciones llegaron al Parque Central, al igual que la marcha efectuada por el movimiento Alianza País. Aunque los dos actos tenían el fin de homenajear al sector obrero, partidarios del MPD estuvieron a punto de causar desmanes al impedir el paso de autoridades de la provincia. El orden de la marcha pacífica se vio alterado por lo que tuvo que intervenir la fuerza pública haciendo una barrera humana ante los insultos y consignas que gritaban en contra del gobierno. Son estos ciudadanos del MPD identificados los que intentan empañar una fiesta en el Día de los trabajadores. Luego de pocos minutos más y ante la indiferencia de los miembros del país, se retiraron, mientras que el gobernador y el resto de autoridades aprovecharon para dialogar con varios sindicalistas. No más terrorización, la homologación salarial, la inclusión al trabajo de mujeres, la erradicación del trabajo infantil, la vaga de tasa para que todo el mundo tenga trabajo. En Cuenca, Jorge Revilla, Gama Noticias. ¡Cuenca, Jorge Revilla! ¡Cuenca, Jorge Revilla!